Quiero recordar el último guateque que entre sombras se me pierde y que así deja de sonar Volveré a cantar las viejas melodías volverán aquellos días cuando comenzaba a amar Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo Si yo tuviera una escoba 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 Cuántas cosas pareja Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer No podré olvidar las tardes del domingo escuchando aquellos discos que no deja de sonar Yo sé que me vas a cazar La, 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 la De tu red no puedo escapar porque en el fondo quiero estar Te quiero Yo te quiero Y eso Yo te quiero Yo te quiero Me llenan de nostalgia Los sonidos Pretendiendo devolverme juventud Y sintiendo aquellos besos atrevidos Que robábamos bailando media luz Me gusta recortar El último guante que Entre sombras se me pierde Casi deja de sonar Get on your knees Baby, I pray, 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 pray Mejor era cuando decías Que también me querías Ahora todo pasó Mejor era cuando pensabas Que me necesitabas Ahora veo que no Volveré a cantar Volveré a cantar Las viejas melodías Volverán a aquellos días Cuando comenzabas Cuando comenzabas Quiero recordar El último guante que Que en la sombra se me pierde Ya no deja de sonar Ya no deja de sonar Quiero recordar El último guante que Que en la sombra se me pierde Ya no deja de sonar Quiero recordar 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 Gracias.